Muy buenas tardes, seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos en el anillo Vialfre Junípro Serra, a la altura de lo que es el acceso a Chichimequillas, en dirección a Tlacote, donde esta tarde este vehículo Nissan volcó sobre esta arteria, ocasionando solamente daños materiales en el vehículo. Aparentemente el conductor de esta unidad se desplazaba en dirección a lo que es Tlacote, sobre este anillo Vialfre Junípro Serra, donde justamente en una curva perdió el control derivado de que aparentemente se le metió otro vehículo, perdió el control de la unidad, pegó con la barra de contención y terminó por volcar. Aquí podemos ver al conductor de esta unidad, del cual salió ileso, al hogar se presentaron paramédicos del Centro Llevador de Urgencias Médicas, quienes valoraron a este conductor. Como ustedes pueden ver, resultó ileso de esta aparatosa volcadura, aquí en el anillo Vialfre Junípro Serra. Los pavimentos de la Policía Estatal abanderan la zona para evitar otro percance, ya que es justamente en la curva, pasando lo que es la intersección con Chichemequillas, donde se registra esta fuerte volcadura en dirección a Tlacote. Y aunado a esto, pues el pavimento mojado de la lluvia que ha caído la tarde-noche de este viernes, se produce esta volcadura. Manejen con precaución, amigos de Noticias de Querétaro. Está lloviendo en varias partes de la zona metropolitana. Manejen con precaución. En estos momentos ya una grúa está levantando esta unidad, la cual quedó con severos daños materiales en su carrocería. Le recordamos, es en el anillo Vialfre Junípro Serra, bajando lo que es la intersección de Chichimequillas en dirección a Tlacote, para que tomen sus precauciones. Gracias por su sintonía, que pasen una excelente tarde. Gracias por ver el video.